hola qué tal amigos yo soy su amiga a mí sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde veremos qué hacer cuando abrimos photoshop y este alenta completamente la pc ya no puedes hacer uso de ella esto en windows 10 sin más comenzamos como se dan cuenta aquí abro photoshop y éste comienza a alentarse en este caso tengo conectado un monitor por hdmi si yo paso la imagen de photoshop a mi laptop éste funciona correctamente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar clic derecho sobre de la barra de tareas administrador de tareas vamos a ir a la pestaña de inicio y vamos a buscar este de adobe y vamos a ver que en estado debe de estar habilitado esto es de que éste debe de arrancar directamente con windows al iniciar nuestra pc simplemente damos un clic sobre de él y habilitar o clic derecho habilitar cerramos esto reiniciamos nuestra pc y listo ya con esto va a funcionar correctamente nuestro photoshop ok amigos y bueno hasta aquí con este vídeo dale manita arriba si este vídeo te gustó compártelo con tus amigos familiares y sobre todo con aquellas personas que tienen este problema con photoshop suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda que yo soy tu amiga a mí que tengas un excelente día adiós